Hey que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión estamos en un nuevo video para arrancar la semana, hermanos, así que es momento de que bailen un pinche cumbión bien loco Es hora de que vayas por una coquita de piña hermano porque se viene este gran video Antes de comenzar como siempre vamos a mandar saludos a las personitas que estuvieron enviando fotos comprando con el código Y vamos a mandarle el primer saludo a nuestro compita Puzzle Así se llama, con doble Z, lo están viendo en pantalla Un saludo hermano, gracias por esa gran compra con el código También vamos a mandarle un saludo al compita Alan Cruz que se compró su paquete de Harley Quinn Y por último al compita RickTV que a cada rato va a salir porque el cabrón siempre nos está mandando que compra con el código Así que un héroe hermano, recibe un fuerte abrazo y un gran saludo Y por último recuerden seguirme en mis redes sociales para buena suerte Siempre que digo que me sigan por buena suerte hay alguien que llega y comenta Pato la morra que me gusta me habló, me acabo de encontrar un millón de dólares en la calle Así que no sé, ve a seguirme a Insta Y una vez dicho toda la basura genérica vamos a comenzar Como pueden ver en el título hermanos hoy vamos a estar viendo cosas que muchos extrañan en Fortnite Hace unos días, no sé cuando estén viendo este video pero supongo que hace unos días Puse en Twitter, si no me siguen vayan a seguirme Que objetos extrañaban ustedes Últimamente he hecho muchos tops que son 100% mi opinión Así que dije bueno, el día de hoy vamos a mezclarlo un poquito con la bandita Vamos a ver la bandita también, que opina, que extraña Y bueno, este es un top 100% hecho por ustedes Para que así pues haya mucha mezcla de opiniones El primer objeto que vamos a ver que todos extrañan Y es algo que se repitió bastante Es el Slurp Aquel bonito pues consumible que te gileaba y te ponía vida y escudo Al principio si ustedes son OG recordarán que solo gileaba un aspecto Y cuando se llenaba la barrita pues ahí quedaba Pero después lo mejoraron y lo hicieron uno de los objetos de curación más útiles Ya que si te faltaba una barrita de vida azul o si te faltaba una barrita de verde Podías complementar e irte a 200 Así que era uno de los mejores objetos de curación Y vaya que merecía un puesto en este video El siguiente pues aspecto que muchos extrañan Es algo que pensé que se iba a repetir bastante Pero lo vi muy poquito, pero estuvo presente Yo sabía que iba a estar, pero no pensé que tampoco El sifón hermanos Si ustedes no lo sabían, si ustedes entraron después a Fortnite Antes las partidas públicas eran como una partida de arena ¿A qué te refieres tío Pato? ¿Daban puntos? No hermano, a lo que me refiero es que te daban vida por cada kill que hacías Entonces no se pasaba esa situación en la que caías Matabas a un vato y te dejaba 30 de vida Y después llegaba otro cabrón que había caído en la casita de enfrente Puto oportunista y te reventaba En esas partidas era diferente Porque una vez que matabas al cabrón que aterrizó contigo tenías vida Entonces estabas preparado, estabas en modo vibing En modo óptimo para que cuando llegara otro vato oportunista Tuvieras aunque sea un poco más de vida Aparte de que los materiales estaban pues limitados a 500 como en arena Para que así no hubiera sobre constructores ¿A cuántos no nos ha pasado que dejas a ese vato a 50 de vida? Y en eso el güey empieza a hacerse la torre Eiffel Y no porque construya muy bien Sino porque el cabrón está paniqueado Y entonces eso te hace gastar materiales Te hace subir a lo imbécil persiguiéndolo Y después llega un cabrón oportunista con cohete Y te tira todo a la verga Entonces pues en esas partidas era bastante divertido Porque era así en partidas casuales No tenías que jugar arena No te tenías que encontrar tanto tryhard como ahí en arena Ni jugar endgames Porque eran unas partidas casualonas pero con esas reglas Eso vaya que le encantaba mucho a la gente Y por eso tenemos al sifón como siguiente cosa que extrañan muchos La verdad yo pensé que iba a estar atascado Porque si ustedes recuerdan y son OGs otra vez Hubo una temporada donde todos atascaban en Twitter Que volviera el sifón Y se hizo un trending cuando lo quitaron Entonces un tema bastante divertido de recordar Algo que se repitió bastante hermanos Esto es yo creo que el que más se repitió No lo puse en ningún orden jerárquico Una vez más lo ordené Porque se me hincharon los huevos de esta manera Pero bueno, algo que se repitió muchísimo Yo creo que es el top de todo lo que ustedes quieren que vuelva Las granadas de choque, así es No las de impulso sino las moraditas Que te sacaban volando hasta el quinto culo Que te cancelaban el daño de caída, etc, etc Esas granadas es algo que muchos extrañan también Puedo comprenderlo porque si ustedes juegan mucho arena Sabrán que ahorita no hay un pito de movilidad Volvió la saltadera Que es algo que iba a estar en este top Pero ya volvió Pero no está en modo arena Entonces, digo, si juegas partidas públicas Da igual Pero si eres de los hermanazos que juegan arena Como yo Estarás consciente de que cuando vimos la noticia De que no estaba en arena Todos decimos What? The actual fuck Hermano, que pitos acaba de pasar Porque lo metes en públicas Y en el modo donde realmente se necesita No hay un pito de movilidad Entonces, pues, es un tema bastante difícil Pero con las granadas de choque Vaya que era bastante bueno Rotar en arena Podías aventarlas al suelo Llegar a la siguiente zona Y plantarte con gran facilidad De hecho, si ustedes recuerdan La World Cup Hay una jugada excelente Donde se combinan con el siguiente objeto Que muchos extrañan Pero eso lo vamos a ver a continuación Granadas de choque En nuestro siguiente puesto De cosas que todos quieren que vuelvan y extrañan El siguiente objeto que todos extrañan Hermanos, y este es algo que estaba bastante curioso Era uno de los mejores objetos Y podías hacer jugadas de un millón de IQ Con esta cosa Las granadas fantasma Las granadas de bomba esta Que te hacían flotar Te hacían un fantasmilla Quien no aplicó la estrategia de Hacer una puerta Luego tirarte la granada Y ya salir de tu cajita Toda madre Y como les mencionaba anteriormente Hay una jugada excelente En la World Cup Que la están viendo en pantalla Cuando No recuerdo que jugador Pero lanzó una granada De choque De las anteriores que vimos Y después Se aventaba una fantasma Entonces tenía una rotación De extremo a extremo De la zona Preciosa Esa fue una de las mejores estrategias Que he visto en mi vida 3000 de IQ Y vaya que eran una granada Bastante divertida Porque si bien podías Rotar fácilmente Si de la nada Te caía un cabrón fantasma En la cajita Podías trampearlo O podías incluso encerrarlo Yo recuerdo varias veces Ver a alguien rotando así Y que de la nada Iba pasando por mi cajita Para rotar Y lo encerraba a la verga Entonces Era una granada Bastante divertida Y que sin duda alguna Me gustaría ver de vuelta Siguiente objeto Que todos extrañan Las granadas fantasma El siguiente objeto Es uno que me sorprendió Bastante ver Que todos se extrañaban En lo personal A mi no se me hacía tan divertido Me daba un poco igual Nunca lo llevaba Pero al parecer A ustedes Les encantaba Hermanos Tenemos al ganchito Al rappel Al grappler Como le quieran decir Este bonito Chupón Que aventabas Y te podías sacar Volando hacia arriba Recuerdo ver muchas jugadas divertidas Con que la gente recuperaba Highground Con esto Y después te metía un pump De 300 en la cara En el aire Sin duda alguna Era un objeto Bastante divertido Yo en lo personal No lo extraño mucho Es un objeto Que me da igual Las únicas veces Que lo uso Es cuando hago 1v1 Y eso ni siquiera Es para recuperar altura Es por si alguien Se cae a la verga Pero Dejando de un lado eso Vaya que era un objeto Bastante divertido Y bastante práctico Pues sin duda alguna Algo que muchos extrañan El ganchito El rappel El grappler El siguiente objeto Que todos extrañan Es uno que en lo personal Si siento tristeza De que ya no esté En el juego Tenemos El a beber Si ustedes son OG En el canal Si ya son viejitos En el canal Del gorila soviético Sabrán Que en este canal Le decíamos A beber A este bonito objeto ¿Cuál es? Es el shock splash ¿No? Estas latitas Que podías agarrar Aventarlas a la verga Y gilear a tu compita Desde el otro lado Del mapa Así que Era algo bastante divertido Y ustedes Si son nuevos en el canal Tenían que enterarse De este chiste Se llama A beber Para los del gorila soviético Porque hay un bonito video En internet Que ahorita van a ver A continuación Donde un wey Le pega unas caguamas Y grita A beber Entonces Ese sonido Era bastante similar Al de los shock splash Entonces Cada vez que alguien Del gorila soviético Tiraba uno de estos Se tenía que gritar A beber Era una tradición Excelente Hermanos Que espero que si un día vuelve Ustedes compartan Esa tradición Le tiren a sus compitas Estos bonitos latones Y le griten A beber Porque eran un objeto Excelente Te podías gilear Después recuerdo Que los bufearon Y podías Podías tirar así Rafagazos De a beber Porque le habían aumentado La rapidez En cuanto los lanzabas Entonces podías Tirar un chingo Y gilearte a 100 Era algo así Como los pescados Pero no tan chetado Yo en lo personal Preferiría que quitaran Los pescados Y que metieran Estos de vuelta Ya que bueno Si ustedes juegan arena Sabrán que todos Se la pasan 20 años En la tormenta Y cuando tú estás rotando Te sale alguien Por la espalda Que traía peces Así que Si ustedes van a reemplazar Amigos de Epic A los pescadillos El a beber Es su mejor opción Hermanos Sin duda alguna El último objeto Que yo pensé Que muchos lo odiaban Hermanos Yo en lo personal Amo este objeto Para mí Era de lo mejor Que tenía el juego Pero a la vez Yo pensé Que yo era de los pocos Que les gustaba mucho Pensé que A una gran mayoría Les cagaba Este objeto De cual estás hablando Pato Estamos hablando De la escopeta De combate La combat shotgun La escopeta sniper Esa escopeta Con la que podías meter 100 a la cabeza Desde 3 bloques O 5 de diferencia Sin duda alguna Para mí Es la mejor escopeta Del juego Yo sé que muchos van a decir En eso no se necesita habilidad Su puta madre Tal vez si hermano Pero en mi opinión Era la mejor escopeta Y se repitió bastante En el post Que puse en Twitter Entonces Sin duda alguna Como último objeto Tenemos a la combat shotgun La mejor escopeta Del juego En mi opinión Y pues nada gente Espero que les haya gustado Muchísimo este video Comenten que faltó Ustedes que extrañan Recuerden que este fue un top Que combino mi opinión Con la de muchos de ustedes Así que si quieren participar En estos bonitos tops Si quieren dar su opinión Y que salga en el video Pues ustedes pueden Comentar en mis posts de Twitter Cuando haga algo similar Entonces te recomiendo Seguirme Y de igual forma En Instagram Para la buena suerte Por último Recuerden seguir a la persona Que editó este video El buen Diego Sus redes están también En descripción Yo fui Pato Del Gorila Soviético Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!